¿Yadón tenía enemigos en la provincia, aunque no estuviera preocupado? No, hay que ser... no sé. No, no somos una familia que ni la de Héctor ni nosotros, hasta donde yo conozco, que podamos tener enemigos, esas cosas. Desde su puesto de coordinación de obras, ¿tocó alguna mafia, tocó algún interés económico, político? ¿Miguel? No, no creo que... porque el cargo de él no era tan... que hasta donde yo sé, tan alto. Él tenía un contrato y tenía alguna obra en Salta a cargo, pero salvo la parte de que acá, en los medios chicos donde vivimos, somos famosos por honestos, digamos. ¿Son famosos por honestos? Por honestos, digamos, que con nosotros no se puede, porque no nos prendemos en ninguna otra cosa, no le puedo decir, pero no tenía tampoco él un cargo de responsabilidad tan grande como... para que venga por el lado de él, ¿no? Y por el lado de Héctor no creo tampoco.